Vamos a ver si todo ha ido, Geni. ¿Eh? ¡Hola! ¿Eres el Sonic de principios de los 90? ¿Qué cojores? ¡Oh! ¡Estás aquí! ¿Qué ha pasado? Pues la cosa se torció demasiado. Nintendo, Sony y Microsoft se arruinaron. Steam por un error informático tuvo que cerrar, todas las compañías han sido compradas por Disney, Disney se arruinó, todos los frikis del mundo han madurado y vamos, aquí estamos. ¿Y este juego de qué es? ¿De Mega Drive? Una nueva crisis se cebó con el mundo y seguimos vivos gracias a cuatro programadores indie que hacen juegos para consolas viejas. Todas las compañías de videojuegos cedieron sus derechos a desarrolladoras independientes. Vamos a ver si todo ha ido, Geni. ¿Eh? ¿Qué cojores? ¿Estás aquí? ¿Qué ha pasado? Pues la cosa se torció demasiado. Nintendo, Sony y Microsoft se arruinaron. Steam por un error informático tuvo que cerrar, todas las compañías han sido compradas por Disney se arruinó, todos los frikis del mundo han madurado y vamos, aquí estamos. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿De Mega Drive? Una nueva crisis se cebó con el mundo. Y seguimos vivos gracias a cuatro programadores indie que hacen juegos para consolas viejas. Todas las compañías de videojuegos cedieron sus derechos a desarrolladoras independientes. Y por eso este juego es así. Mario & Sonic All-Stars Red Zone Generations 4. El contenido descargable. El contenido descargable. La venganza de Mega Man. Creo que ya he visto suficiente por hoy. Vaya, parece que Robo Hitler ha conquistado un rato. ¡Vaya, gracias! ¡Vaya, gracias! Voy a adelantarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yi! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si todo ha ido, Jenny. ¿Eh? ¡Hola! ¿Eres el solito de frikillos de los 90? ¿Qué cojones? ¡Oh! ¿Estás aquí? ¿Qué ha pasado? Pues la cosa se torció demasiado. Nintendo, Sony y Microsoft se arruinaron. Steam por un error informático tuvo que cerrar, todas las compañías han sido compradas por Disney, Disney se arruinó, todos los frikis del mundo han madurado y vamos, aquí estamos. ¿Y este juego de qué es? De Mega Drive. Una nueva crisis se cebó con el mundo y seguimos vivos gracias a cuatro programadores indie que hacen juegos para consolas viejas. Todas las compañías de videojuegos debieron sus derechos a desarrolladoras independientes. Y por eso este juego es así, Mario & Sonic All-Stars Return of Generations 4. El contenido descargable, la venganza de Mega Man. Creo que ya he visto suficientemente por hoy. Vaya, parece que Robo Hitler ha conquistado Urano. Voy a adelantarme. Vamos a ver si todo ha ido, Geni. ¿Eh? Hola, ¿eres el Sonic de Fritikios 290? ¿Qué cojores? Oh, estás aquí. ¿Qué ha pasado? Pues la cosa se torció demasiado. Nintendo, Sony y Microsoft se arruinaron. Steam por un error informático tuvo que cerrar, todas las compañías han sido compradas por Disney, Disney se arruinó, todos los frikis del mundo han madurado y vamos, aquí estamos. ¿Y este juego de qué es? De Mega Drive. Una nueva crisis se llevó con el mundo. Y seguimos vivos gracias a cuatro programadores indie que hacen juegos para consolas viejas. Todas las compañías de videojuegos debieron sus derechos a desarrolladoras independientes. Y por eso este juego es así. Mario & Sonic All-Stars Return of Generations 4. El contenido descargable, la venganza de Mega Man. Creo que ya he visto su opción de por hoy. ¡Vaya! Parece que Robo Hitler ha conquistado Urano. ¡Voy a adelantar! ¡Tú me ignorabao, pao! ¡Por arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!